El movimiento que inicia en Estados Unidos, el Me Too, nos ha dado voz o nos ha dado esperanza a muchas de nosotras que habíamos callado por tanto tiempo. La fuerza llega de algún lugar, llega en el momento que dices, ¿cómo puede ser que alguien a quien amé tanto, a quien le di todo mi amor, a quien estuve con él en las buenas, en las malas, en las peores, sea capaz de regresarte lo contrario. De dar coraje, odio, maldad. Porque mucha gente en el nombre del amor hace muchas cosas, pero eso no es amor. Si no creas conciencia, pues va a seguir pasando. El fuerte llega hasta donde el débil quiere. Yo nunca había dicho que Héctor me dio una cachetada hasta el día de hoy, porque basta. O sea, no puede ser más. No puede ser más. Y si ya es algo que empezó con este movimiento que es Me Too, es algo que empezó en Estados Unidos, donde sí hay leyes y sí hay castigos. Pues Dios santo. Y algo bueno tiene que salir de algo tan malo. Porque al final del día siempre el amor y la bondad y las cosas buenas van a ser más que lo malo para mi hija Michelle, para mi hija Célica, para mis dos niñas. Pues básicamente la razón por la que estoy aquí es también por ellas. Buscando la forma de decirles, defiéndanse, no se callen, no se dejen. Y sé que si el día de mañana les toca vivir algo igual que yo, van a saber salir adelante. Así como lo hicieron.